Hola que tal sean bienvenidos nuevamente al canal y en el día de hoy venimos con un nuevo vídeo tutorial acerca del Keyword ya que voy a estar subiendo una serie de vídeos acerca del Keyword así que en el día de hoy vamos a hacer un vídeo acerca de cómo conectar nuestro teclado o controlador MIDI a nuestra computadora y así el Keyword lo pueda reconocer algo importante que hay que saber es que hay dos tipos de teclado controlador MIDI hay unos que son plug and play que quiere decir esto que cuando encendemos nuestro teclado o controlador lo conectamos a nuestra computadora y lo reconoce inmediatamente y hay otro tipo de teclado que hay que instalarle un driver para que lo pueda reconocer tu computadora así que tienes que tener en cuenta esto para que así el Keyword lo pueda reconocer en mi caso es plug and play no necesita controlador MIDI o controlador o driver perdón no lo necesita sino que solamente lo conectó a la computadora y lo reconoce otra cosa también importante es que antes de abrir el Keyword tienes que tienes que conectar tu teclado si muy importante antes de abrir el Keyword conectar tu teclado para que así el Keyword o este down lo pueda reconocer así que primero conectas tu teclado y después abres el Keyword ya después de esto vamos a ahora irnos al Keyword vamos en esta parte donde dice preferencia y aquí donde dice MIDI le vamos a dar dispositivo lo seleccionamos y como pueden ver aquí está la entrada y está la salida en mi caso se llama Digital Keyword 1 dependiendo de tu marca puede llamarse otro nombre en mi caso se llama así así que si no te aparece clickeado lo seleccionas en la entrada y en la salida también selecciona el Digital Keyword 1 como le dije en mi caso se llama así mi teclado tu teclado dependiendo de la marca puede llamarse diferente al seleccionarlo le damos aplicar y le damos cerrar si en dado caso en la primera no te lo reconoce en mi caso voy a exportar un instrumento MIDI si te aparece así vamos aquí en el dibujito donde está le vamos a seleccionar este desplegable y vamos a seleccionar el dibujito del piano que son los instrumentos VSTI en mi caso yo lo tengo en VST3 tú buscarías donde tienes tus instrumentos seleccionados VST2 en mi caso yo lo tengo en VST2 dependiendo del plugin puede ser VST3 o VST2 en mi caso es VST2 y yo voy a seleccionar este que dice ACMOS tú puedes seleccionar cualquier otro teclado lo selecciono y lo arrastro lo dejamos así por defecto pero muy importante que esté seleccionado donde dice pista de instrumentos simples le damos ok y esperamos que cargue aquí ya cargó nuestro instrumento virtual le damos este desplegable vamos a cerrar aquí y vamos a concentrarnos aquí si en la primera el teclado no te lo el cable no te lo reconoce en mi caso aquí ya está reconociéndolo pero siento en la primera no lo reconoce me ha pasado así yo cierro el cable y lo vuelvo a abrir eso como que para que se actualice o se refresque el cable si lo si lo reconoce a la primera excelente pero si no ciérralo y lo vuelves a abrir ya no deberías tener problema ok aquí en este dibujito en este recuadro podemos abrir nuestro nuestro VST y aquí tenemos digamos la interfase de nuestro piano si aquí lo puedes configurar ya a tu manera le puedes bajar ya eso es cuestión de gusto pero lo voy a dejar así no no me voy a concentrar tanto en configurar el piano si no es para que aprendamos a usar ok y al tenerlo listo si este es lo que yo quiero si es lo que quiero ahora vamos a aprender a grabar que lo que hacemos aquí donde está el modo grabación lo activamos ahora nos vamos aquí donde está el metrónomo lo seleccionamos y aquí donde dice claqueta yo lo dejo en uno o dos eso va a depender de tu gusto que quiere decir esto que me va a dar un compás de estar prevenido antes de grabar o sea me va si esta canción está en cuatro cuartos me va a dar cuatro clic antes de grabar va a ser o va a ser tac 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 y comienza a grabar entonces yo siempre lo dejo en uno o en dos eso va a depender de tu gusto y aquí lo dejo en reproducción y grabación si te aparece sin seleccionar lo pongo en grabación y reproducción y le doy aplicar y cerrar aquí está un compás de 90 y lo coloco donde yo quiera comenzar a grabar si en el compás 2 en el compás en el compás 3 dependiendo de tu gusto donde quieras comenzar a grabar lo voy a dejar aquí en el compás 1 si y le voy a dar grabar este presiono aquí o la tecla R le damos grabar vamos a escuchar primero los cuatro compases de prevenir de estar prevenidos como lo configuramos en el metrónomo y después vamos a grabar hacemos la grabación ok ahí hicimos nuestra primera grabación algo sencillo si no vamos a caer ahorita en cuestiones técnicas en cuanto al teclado entonces aquí tenemos nuestro archivo midi lo escuchamos ok esa fue la primera grabación que hicimos aquí estamos con nuestro archivo midi verdad si le damos doble clic aquí tenemos nuestro piano roll si queremos maximizarlo en este recuadro donde dice aquí en esta ventanita le clickeamos y le damos aquí este recuadro para maximizar y ya tenemos nuestro piano roll en grande aquí podemos ya mover las teclas si no nos gustó de repente donde pisamos lo podemos colocar en el sitio que queramos y así sucesivamente aunque ahorita no me voy a meter con ello pero es para que tenga una idea de cómo podemos editar cada nota que hicimos entonces este muy importante usar este piano roll puedo abrir este puedo hacer otro vídeo tutorial de cómo usar el piano roll y cómo editarlo mejor entonces aquí ya hicimos nuestra primera grabación ya pudimos importar un bcti y ya pudimos hacer que nuestro key wall es muy importante reconozca nuestro nuestro teclado o controlador midi bueno amigos esto ha sido todo por este vídeo muy corto pero muy importante de usarlo voy a estar subiendo una serie de vídeos tutoriales de cómo usar el key wall y grabar porque de verdad podemos obtener bastante digamos bastante podemos hacer bastantes cosas con este programa así que voy a estar siguiendo subiendo vídeos tutoriales para que estés pendiente si te gustó el vídeo te invito a que te suscribas al canal le des like y lo compartas con tus amigos ya que esto me ayudaría mucho a mi canal bueno sin más nada que decir me despido nos vemos en un próximo vídeo tutorial